Ok, ¿en tu caso María Teresa? Sí, bueno más o menos, es como una media entre las dos, porque yo sí, sí trato de comprarles cosas pequeñas, un caramelito, cada cierto tiempo, pero las cosas, así los regalos, regalos y los reservo para cumpleaños y navidad, básicamente. Ok, ok, otra pregunta, y voy a empezar contigo Lucía, ¿cuánto tiempo tú podías ver televisión al día? Bueno, es que también teníamos una televisión, pues era ahora, está de moda que hay... Tele en cada paso. Me daban permiso después de tareas, por un tiempo, pero tampoco había aquella variedad, entonces era como, tampoco a uno le llamaba tanto la atención, no tanto, era ahora con tantas... Y ahora tus hijos, ¿cuánto tiempo permites tú que vean tele o jueguen video? Ahí sí se ha vuelto como de, un poco de comodidad, de que realmente hay tantas cosas que se ofrecen, que pues ellos han elegido, pues les gusta algo y pues ya se quedan ahí clavados, y uno porque también tiene que atender tantas cosas... Estoy de acuerdo contigo, yo comparto eso contigo, María Teresa. Yo creo que yo veía más o menos la misma cantidad de televisión que ven ahora mis hijos. ¿Sí? Sí, en la semana muy poco, y los fines de semana tal vez... Es mucho, es más. Sí, un poquito más. ¿Marinés? Yo creo que algo como Lucía, bastante televisión, pero sí trato de limitar o de filtrar un poco lo que ven en la televisión, pero no por tiempo, sino por contenido. Yo he tenido que ir restringiendo porque para mí era media hora diaria tal vez, y a las chicas actualmente pueden ver una hora. Bien. Ya es más, ya es el doble. Y hay tiempos, sobre todo fines de semana, que sí, a veces se nos va la mano, porque es rico que papás estén en su habitación viendo lo que quieren, y las chicas estén viendo lo que quieren, digo, también filtrado, por supuesto, pero sí, ahí sí se nos va la mano, creo yo. Coincido. ¿Cómo manejamos esto del ayer, el hoy? ¿Qué es bueno? Porque la referencia que nosotros tenemos hoy es nuestros papás, y muchas veces repetimos esa historia, pero lo que hoy estamos viendo es muy distinto también. Así es, pero también hay que rescatar elementos básicos, de regreso a lo básico. Y regreso a lo básico, es que la prioridad para educar a un hijo, yo tengo que tener un perfil al cual aspirar. ¿Qué clase de persona, qué clase de ser humano va a ser mi hija o mi hijo cuando sea adulto? ¿Qué clase? No a qué se va a dedicar, no se va a ser astronauta o carpintero. Lo que quiero es la calidad humana, el ser humano que estoy fomentando, porque cada uno va a ser diferente, y no puedo estar con, este me salió bueno o malo como si fueran aguacates. No te salen buenos o malos, cada quien tiene un temperamento y una línea. Yo quiero que mi hija o mi hijo, primer rasgo, y no porque sea el más importante, simplemente porque tengo que ir en cierto orden, sea una persona de bien. Yo tengo que fomentar que mi hijo pueda socializar, que sea una persona en contacto. Y tengo que fomentar que mi hijo o mi hija tenga significado y sentido en su vida a través de un proyecto. Entonces yo tengo que ver su talento, sus capacidades, ayudarlo, enseñarle a ser amigos, a conservarlos, a comunicar sus necesidades. Pero también tengo que fomentar esos criterios de ética a partir de los valores. Una mamá o un papá de hoy tiene que actualizarse en distintos temas. No puedes decir, como a mí me educaron, así voy a educar. Como a mí me daban nalgadas y soy una persona de bien, entonces voy a dar nalgadas, porque el contexto es otro y además tus hijos no te lo van a aceptar ni lo van a interpretar como tú lo hiciste. Vale la pena que como madres, que como padres, de verdad, nos pongamos al día en temas clave. Prevención de adicciones, educación sexual, uso correcto de tecnología en cuanto a modos. No hablo de que sepas de tecnología y computación, sino que sepas poner los límites adecuados, aspectos de disciplina. Tienes que saber sobre las conductas destructivas que puede haber y que debes de prever. Son distintos temas en los que tendríamos, por eso hablo de una escuela para padres. Ojalá hubiera oficialmente un planteamiento de estos son los elementos básicos que tú necesitas como mamá para, si eres mamá o papá de niños de esta edad, y cuando cambian de etapa tienes que actualizarte. Exacto. Es como si tuviéramos una licencia que cada cinco años tuviéramos que renovar. Y deberíamos... Demostrar nuestra capacidad. Demostrar nuestra capacidad. Entonces ser mamá o papá hoy implica actualización. No puedes dormirte y decir, así como me educaron, lo voy a perpetuar. No es posible. Y tampoco cargar, imagino, con el cargo de conciencia de no estoy cumpliendo con la manera en que lo hicieron conmigo porque ahora de vez en cuando necesitamos que los chicos vean, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Qué rico que puedan ver media hora más de televisión porque es media hora más que yo puedo utilizar para hacer lo que necesito hacer. Así es. Es válido. Es válido. No tenemos que atormentarnos. No, no. Mira, la primera parte del libro, Disciplina Inteligente, planteo todo un capítulo a ver diversos problemas que nos producen mucha ansiedad y mucho miedo y culpabilidad. El miedo y la culpa son los peores consejeros educativos que puedes tener. La culpa, vamos a poner un caso, se divorció alguien y entonces te sientes culpable de que el papá no esté ahí. Oye, oye, hay otros elementos que pueden enriquecer la relación y la forma de contacto con tu hijo o con tu hijo viviendo tú. Que va a haber sufrimiento, va a haberlo. Pero de alguna manera, que va a haber dolor, va a haberlo. Pero el sufrimiento, sí, lo eliges. Sí. Entonces, vale la pena ir trabajando las propias culpas y dejar de estar proyectando a los hijos. Por eso es bien importante la actualización, no solo conceptual, sino también emocional. Tenemos que ser capaces de cerrar capítulos adecuadamente. El miedo, que a mi hijo le pase algo, que como es hijo único, me tardé mucho en embarazarme y lo sobreprotejo. El niño sigue durmiendo contigo y ya tiene seis años. O sea, hay cosas que sí debemos de verdad manejar a nivel afectivo. Porque a veces ya entendemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Yo te quiero agradecer de estar hoy con nosotros. Quiero agradecerles también a ustedes tres hoy acompañarnos. Y a ustedes, como siempre lo hacemos en este programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tuti. Quiero que sepan ustedes en casa que Vidal va a estar regresando periódicamente a nuestro país para dar conferencias privadas y públicas. Va a estar trabajando en establecimientos educativos también. Así que hay que aprovecharlo. Gracias. Les vamos a estar contando y por favor, regresa. Esta es tu casa también. En Guatevisión y en un show con Tuti. De veras, gracias. Gracias a ti. Un placer conocerte y tenerte con nosotros. Y ojalá les haya gustado y haya, sobre todo, sido muy útil este programa para ustedes. Amigos, será hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Guatevisión presentó Tenemos que estar todos los niños. Nos vemos. Nos vemos. Por favor. Maverso.